Diego Casio Diego Muao Muao Hola que tal bandita Yo soy Dorian Méndez, soy cinematógrafo, diseñador, videógrafo y vendo pozole los domingos Y bueno gente yo sé que he estado ausente estos últimos meses pero es debido a que pues tengo muchísimo trabajo Muchísimas gracias a todas las personas que pues que confían en este trabajo que estoy haciendo Y gracias a ello pues he tenido muchas cosas que hacer, muchos proyectos Pero bueno me di un tiempo, me di a la tarea de escribir este video por ustedes Pues aquí damos Y bueno lo dividí en 5 puntos, espero que les guste Y esto es más que nada para ahorrarles tiempo, ahorrarles la frustración que yo he vivido Así que vamos a por ello Número 1 Ya tienes en mente que cámara te vas a comprar Estuviste viendo los reviews en internet Estuviste viendo videos de como se veía la cámara Etcétera, etcétera, etcétera Te compras tu kit, te compras tu cámara Haces las primeras tomas Y después de un tiempo comienzas a sentir que el kit con el que viene tu cámara no es lo suficiente El kit regularmente con el que vienen las cámaras estándar de hoy en día O las cámaras reflex es el clásico 18-55 Incluso hay unos paquetes que vienen con el 70-200 Estos lentes para empezar son buenos, son excelentes para empezar Pero lo primero que tienes que hacer es comprarte un buen lente ¿Ok? No significa que estos lentes sean malos, sino necesitas uno mejor Esto va a depender de cada quien y a las necesidades de cada uno Pero tengo unas sugerencias Sigma Art 18-35 1.8 24-70 2.8 en cualquiera de sus marcas Ya sea Nikon, Canon, etcétera O si no, la vieja confiable 50mm 1.8 o 1.4 Estos lentes te van a permitir una mejor calidad de imagen Más rango, más luz Y te van a permitir hacer mucho mejores, más cosas Que los clásicos kits con los que vienen las cámaras Esas son mis tres sugerencias para el punto número uno Punto número dos Invierte en baterías O alguna solución para alimentar de poder tu cámara A mí me ha pasado que durante los shoots en algún lugar remoto No hay conexiones, no hay luz Entonces lo que necesitas hacer es llevarte varias baterías ya previamente cargadas Y o una solución Te puedo recomendar que no escatimes en este apartado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las baterías en tu cámara son muy muy importantes No vas a querer freír tu cámara Pues con una batería de esas baratas Y no me refiero al precio Me refiero a la calidad Ya sea que compres las baterías originales del Ya sea Canon, Nikon O de la marca que sea tu cámara O comprar de una marca ajena a la cámara Pero que sea de buena calidad No escatimes en gastos en este apartado Si no quieres comprar baterías para tu cámara Hay otras soluciones Por ejemplo, estas Estas baterías son las clásicas NPF de Sony Son baterías estándar para todo lo que es de video y de fotografía Estas bebés vienen en diferentes tamaños Esta es la más pequeña Esta es la NPF 550 Es de 2200 mAh Y pues mira La diferencia entre una de estas del tamaño A una de una cámara mirrorless como la mía Es que por ejemplo esta Es de 1400 mAh La diferencia pues es algo importante Es lo doble que una de estas Entonces hay diferentes formas de adaptarle esas baterías a tu cámara Con una, puede ser adaptándolo con una batería dummy Se les llama O una batería falsa En caso de que no te quieras complicarla tanto Porque hay que montarlo en un rig, etc, etc Puedes alimentar tu cámara siempre y cuando tenga entrada USB Para cargarse la batería dentro de la cámara Con un Power Bank De estos de los que se usan para cargar celulares O diferentes laptops y ese tipo de cosas Solo fíjate que la Power Bank tenga Power Delivery O PD En la caja de comentarios voy a dejar ahí los enlaces A los diferentes productos que estoy mencionando Por si quieren adquirir uno Punto número 3 Un buen tripié Si, ya sé Ya sé Ya hay estabilizadores de tres ejes Que son muy baratos para todo mundo Yo ya sé que se pueden hacer muchos movimientos con esos estabilizadores Ya lo sé Pero si estás empezando Es mucho más versátil tener un buen tripié Que un estabilizador Créeme Y no compres cualquier tripié Cómpralo de acuerdo a tus necesidades Pero que sea un buen tripié No de esos que venden ahí en los supermercados No Cómpralo por internet Ya sea en Amazon o en AliExpress Que sea rígido Que sea resistente Si te dedicas a video Pues de preferencia que tenga una cabeza de fluido Y esto te va a permitir hacer muchísimas más cosas Empezando obviamente Que un estabilizador Un buen tripié Que no se te olvide Punto número 4 Este todo el mundo se le pasa por el arco de control Por el principio Si, a mi también me pasó Audio Es muy importante que te compres un buen micrófono Ya sea un micrófono a la Valier O uno de estos Que van encima Es así El hot shoot de la cámara Esto Que te va a permitir hacer Te va a permitir hacer muchas más cosas Que con los horribles micrófonos Con los que vienen las cámaras Si, el micrófono Con el que viene la cámara Te puede servir para Hacer sincronización de audio O este Tomar de repente Algún video casero Etcétera Pero si quieres realmente Escucharte profesional Necesitas un buen micrófono Punto número 5 Y este es un pecado Que yo he cometido también Luces Luces, luces, luces Y más luces Cómprate una muy buena luz Y potente al principio Incluso Si te la puedes comprar Antes que el lente Sería muchísimo mejor Una buena luz Te va a permitir hacer videos Más profesionales O fotografía más profesional Créeme No escatimes en este gasto Porque Realmente en este apartado Tú obtienes lo que pagas Entonces Una buena luz Te va a permitir flexibilidad Y tu trabajo Se va a ver mucho más profesional Ok Y bueno amigos Eso es todo por el video de hoy No se les olvide Que soy Cinematógrafo Director Creador de contenido Si tú tienes algún proyecto Podemos hacer Ese video Que tú tienes en mente Realidad Escríbeme Para cualquier duda O presupuesto Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Y nos vemos En la próxima Adiós Yo no tol Claro que pasa con du1 Yo no tol Lo que ya no tol Gracias.